¡Hola, hola! ¿Cómo están todas? Espero que estén muy bien. Y pues, este va a ser el primer vlog que voy a hacer. El primer vlog que voy a hacer en esta vez. Me hago para acá porque van a pasar. Y me miran. Todavía tengo un poco de vergüenza. Me da pena todavía, pero poco a poco se me va a venir quitando la vergüenza. Y pues no sé para dónde mirar, sé para acá, para allá. Es que es primera vez, les digo, es primera vez que grabo. Pero a ver si les gusta este video. Ahora vamos a salir, voy a ir a hacer mandado. Creo que voy a hacer videos cada que salga porque como casi no salgo. Entonces no sé qué grabarles. Pero ahí me las voy a pensar, voy a estar contando para cosas que hacerles. Espero y les guste este video y pues sigan viendo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 una casimandera, no se si pueden ver la gas y fuimos a la winco, es donde esta la tienda de mandado pero es miradito y pues no, mientras se echa gas, estamos echando gas ya nos vamos a ir para la casa, ya es de noche como pueden ver aquí me despido, espero que tengan una excelente noche, hayan tenido un día muy bonito y pues nos vemos en la próxima, las quiero, Dios me las bendiga